El día de hoy, alrededor de las 6 y 20 de la mañana, somos informados por parte de la central de radio sobre un accidente de tránsito que se habría presentado en este lugar. La glorieta de fertilizantes, un tractocamión y una motocicleta se encuentran inmersos en unos hechos en materia de investigación donde el motociclista fallece a causa de la colisión con este vehículo. Nuestras unidades policiales acompañaron el procedimiento de tránsito, al igual que también un grupo de personas que transitaban el lugar. Se generó un bloqueo, obstaculizando la vía que conduce hacia el interior del distrito de Barranca Bermeja y en este momento estamos generando el acompañamiento a la comunidad dentro de esta actividad.